Hola, muchísimas gracias. Les quiero agradecer a todas aquellas personas que han colaborado conmigo, que han comprado mis vinilos, que están escuchando mi música. Estoy súper contenta. Quiero contarles que nada más quedan ahora mismo 23 vinilos, que son una tirada de 50 vinilos y que se están acabando y que se está acabando también el tiempo de la campaña. Y bueno, los invito a eso, a que los que quedan, que los compren. Muchísimas gracias.